Música ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo tutorial El día de hoy vamos a hacer una calavera de forma fácil Entonces comenzamos Vamos a utilizar un marcador intermedio No muy grueso ni muy delgado Y comenzamos por la parte superior Venimos, hacemos por aquí El cráneo Venimos por acá Hasta este sector Luego tratamos de hacer algo muy similar de este lado Venimos así Va a venir más bien como alargado Por este sector de arriba Vamos a hacerle como si fuera Unos vellitos En la parte superior Así Listo Luego tenía la parte superior lista Vamos a trazar La parte de los pómulos Viene en este sentido Bajamos acá Hacemos como si fueran Unos cuadritos De este tamaño Así Terminamos luego aquí en punta Terminamos igualmente aquí en punta Y venimos con el sector de los dientes Los dientes vienen por aquí Bueno, hacemos una seguidilla de puros dientes Ustedes van a manejar el estilo que deseen Yo voy a tratarlos de hacerlo así como en punta Y terminamos con este último Listo Ahora vamos a darle proporción Hacemos un ojo O un orificio En este sector De este lado también hacemos otro orificio Lo acompañamos por aquí con Esta línea Que le va a dar un poco más de vida A este sector de la parte De los ojos Venimos por acá Hacemos en la parte central Como si fuera un corazón al revés Voy a indicar la parte de la calavera Listo Teniendo los dientes Ya un poco más Derechitos Procedemos a hacer el siguiente paso Y es la boca entonces Venimos así Va a estar alargada Viene por acá Y va a estar alargada hacia acá Listo Tratamos de hacer algo muy similar Y delgado por este sector Igualmente por este sector Manteniendo esta franja Vamos a darle una circunferencia O una media luna A este lado de aquí A parte inferior Los dientes Van a estar en este sector Entonces venimos así Venimos Por acá Repetimos el proceso Para hacer cada uno de estos dientes Y terminamos acá Luego Ya casi para terminar Vamos a terminar en esta punta La mandíbula inferior Así Terminamos aquí en punta Vamos a marcar dos rayitas Y ya lo único que vamos a hacer Es proceder A A darle unos detalles Vamos a darle un poco más de color En algunos sectores Para que Recobre un poco más de fuerza Entonces por aquí Hacemos Una atajadura Un cráneo Y comenzamos Y comenzamos Con un marcador un poco más grueso Voy a oscurecer El sector de los ojos Bueno ya casi vamos terminando Recuerden que estamos subiendo tutoriales Durante la semana Estamos subiendo muchos tutoriales Espero que los disfruten Que estén pendientes Se suscriban Aprendan con nosotros Tratamos de dar ideas Estilos diferentes Para que ustedes puedan plasmarlos Y puedan hacer algo también Desde sus casas Entonces Espero que lo disfruten No olviden regalarnos un like Si es que así Les ha gustado este video Y espero nos sigan Todos los días En nuevos tutoriales Y nuevos videos Bueno no siendo más Nos despedimos No olviden regalarnos un like Suscribirse Para estar pendiente De nuevos videos Que tengan una feliz tarde Hasta la próxima